Un pleno en el que también se votó la contratación del Contrato Administrativo de Gestión de Servicios Públicos para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos, selectiva y otros residuos del municipio de Valsequillo bajo la modalidad de concesión, un punto que fue aprobado con los votos a favor de los concejales de ASBA Nueva Canarias y el PSOE y la abstención de los concejales de Asamblea Valsequillera. Pero lo fundamental es que Asamblea Valsequillera ya en su momento dijo que no iba a apoyar ningún contrato de adjudicación de un servicio importante en este municipio, que no estuviese previamente consensuado con los partidos de la oposición. A principios de esta legislatura se creó una reunión de portavoces para abordar los temas de calado y este, que es uno de ellos, no ha pasado por la Junta de Portavoces, por lo tanto, si no hay consenso, no hay apoyo. También la concejala no adscrita, Mónica Navarro, y los concejales del Partido Popular se abstuvieron en la votación. En principio el Partido Popular se ha abstenido porque, ya le adelanto que desde un principio no estábamos de acuerdo ni con el contrato que se ha llevado a cabo, ni con el contrato ni con la adjudicación, no por nada, sino porque el propio alcalde ya en su momento decía que el coste que tenía el servicio de limpieza anteriormente era inasumible para el ayuntamiento y este actualmente que se va a aprobar en próxima fecha, pues es 120.000 euros más caro, con lo cual no entendemos esa incoherencia. Este era un paso necesario para poder continuar con el procedimiento de adjudicación a la empresa licitadora que ha presentado la oferta más ventajosa en el concurso público organizado por el consistorio municipal. Gracias. Gracias.